¿Cuál es hasta ahora? El gasto social representa en Argentina el 76% de todo el gasto del Estado. 76%, queda un 24% y ahora te voy a decir para qué. El 57% de ese 76% de ese gasto social lo consume la llamada seguridad social, los jubilados y otros. El resto, es decir, el 19% de diferencia entre el 76% y el 57% corresponde a gastos de educación, 8,1%, salud, 4,3%, promoción social, 2,3% y vivienda y agua, 2,2%. Lo que queda del presupuesto, lo que queda del presupuesto total, lo que recauda el Estado, es decir, apenas el 24% del total, porque recordás que te dije que el 76% se lo llevaba el gasto social, se usa para pagar las obras públicas, los subsidios a la energía y el transporte, y los salarios, las remuneraciones de toda la administración nacional. Vos me decís, ¿cuántos números, Majul? ¿Qué quiere decir esto? Seguramente me va a ayudar José Luis Esper, Daniel Arroyo, Facundo, que maneja muchos números, a interpretar. Según el gobierno lo que quiere decir esto, es que el gasto social, cuyo núcleo duro es el sistema previsional, está creciendo de manera exponencial. Exponencial y descontrolada, como si fuera una bola de nieve incontrolable. Y se está comiendo todo el presupuesto. Y lo peor, que este enorme gasto está siendo financiado, no con recursos genuinos del Estado, de gente que trabaja y paga sus impuestos, sino con puro déficit. ¿Se entiende hasta acá? Además, según el presidente y su mesa chica, dice que si a esta bola de nieve no se la empieza a desindexar, espero que este concepto se entienda, de manera escalonada, gradual, la economía, toda la economía va a estallar. ¿Entienden lo que puede estar pasando? ¿Es cierto lo que piensa Macri? Bueno, según las planillas que me mostraron y en el análisis que me hicieron, desde el punto de vista de la pura lógica económica, sí. Sí. Porque desde 2010 a 2015, el promedio del gasto en seguridad social representó el 44% de todo el presupuesto. Voy de nuevo. 2010, 2015, todo el gasto en seguridad social, el cuarenta y pico por ciento de todo el presupuesto. Pero en 2016, dos años después, ya había trepado el 48%. Y cuando termina este año, dentro de un ratito, se va a elevar al 54%. 44%. ¿Ves cómo sube la raya? ¿Y se va comiendo el presupuesto nacional? Claro, son los saberes de los jubilados. Pero ¿quiénes serían los culpables de semejante desbarajuste? Porque acá dejan una bomba de tiempo. El que diga que no está mintiendo. Según el gobierno, Cristina Fernández y sus ministros, porque incorporó al sistema de manera irresponsable a cuatro millones de jubilados, los llamados jubilados de la moratoria, que no hicieron los aportes, pero igual reciben beneficios. Yo sé que acá se va a discutir algo interesantísimo. Che, pero no hicieron los aportes porque los empresarios le pagaban en negro. Puede ser, pero los aportes no se hicieron. Y el sistema no se completó, ni se saneó. Y además yo les recomiendo que lean una entrevista que le hicieron hoy a Lieto Guadaño en Clarín. Cuando dice Guadaño, la cantidad de jubilaciones que le dieron a señoras bien, que tienen casas, estancias en las Patagonias, autos de alta gama y maridos que ganaban muy bien, pero que no tenían remuneración, se inscribieron en esa moratoria porque tiene más información y tiene más acceso a la información. No lo revisaron. No hicieron, como dice Mirta Tundis, el estudio socioambiental para ver si le correspondía o no le correspondía. ¿Y cuánto le cuesta al Estado semejante irresponsabilidad? Agárrense, los que conocen de cifras. 400.000 millones de pesos. Casi el 100% del déficit primario de toda la Argentina. Primario es porque es sin deudas. 400.000 millones de pesos. Por ahí después me va a corregir José Luis Esper, que tiene el número más fino. Pero no debo estar muy equivocado. ¿Y por qué cree el gobierno que esta reforma mejorará las cosas? Porque sostiene que la manera de calcular los aumentos jubilatorios de esta reforma los ubicaría esos aumentos por encima del costo de vida, pero al mismo tiempo no resultarían indexatorios. Es decir, pararían la bola de nieve el déficit y la inflación que es la madre de todas las batallas. Pero el gobierno tiene un problema todavía mayor y es político. No es lo que va a pasar mañana que habría que ver con lo que pasa. Se lo digo. Le hago una lista breve. El gobierno no cuenta con la garantía plena de los gobernadores que le prometieron que sus diputados lo iban a apoyar. No es plena. No lo sabe. Está ahí del quórum, pero todavía no lo tiene. El gobierno enfrenta una oposición fragmentada con una líder cada vez más radicalizada que está dispuesta a todo para no ir presa y evitar que sus hijos también sean detenidos. Mirá el incentivo que tiene. Espectacular. O sea, no hay mayor incentivo que ese. Si tiene que incendiar todo, lo incendia. Una líder que corre a la CGT y al Frente Renovador, perdón, perdón, ¿eh? Las corre políticamente por izquierda y a veces se lo lleva por delante. Yo sé que Facundo Moyano no le debe haber caído nada bien que se publicara la foto con Axel Kicillof.